Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari y más precisamente con su máximo responsable Mattia Binotto porque Mattia Binotto admite que está muy emocionado de poder trabajar con Carlos Sainz Jr. para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el director técnico suizo del conjunto italiano con cuartel principal domiciliado Maranello está contento por el hecho de que su futuro ex piloto, el alemán Sebastian Vettel, haya encontrado un hueco en la parrilla del próximo año y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, pese a que la presente temporada 2020 de la Fórmula 1 todavía no llega a su fin y parece más obvio que todos en la Scuderia Ferrari ya están pensando más en el próximo año que en este presente 2020 por ello, el máximo responsable de la Scuderia del Cavalino, Mattia Binotto ya habla del momento en el que el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. se empiece a trabajar con el equipo con cuartel central domiciliado Maranello bueno, a partir del año siguiente el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. se unirá al joven competidor monegasco Charles Leclerc como piloto de Scuderia Ferrari bueno, con un contrato que lo va a tener hasta el año 2022 como mínimo Mattia Binotto, quien es director de la escuadra italiana con sede central domiciliada Maranello está deseando que llegue ese mismo momento y esto es lo que él dice estoy muy emocionado hicimos nuestra elección y creo que tomamos la decisión correcta bueno, la dupla que va a estar formada por el automovilista madrileño Carlos Sainz y el automovilista monegasco Charles Leclerc es una gran motivación para Ferrari bueno, y esto es lo que se dice estoy muy contento de que Carlos se una al equipo el año que viene estoy muy satisfecho con nuestra alineación de pilotos ambos pilotos son muy jóvenes y están empezando a tener una buena experiencia en la Fórmula 1 bueno y la compañía automotriz italiana quiere construir una nueva era y el suizo Mattia Binotto cree que está la mejor pareja de competidores para hacerlo y esto es lo que él dice no solo buscamos obtener victorias queremos crear un ciclo largo a partir de una base sólida y cuando intentas crear una base sólida basándote en un equipo joven no solo del lado de ingenieros y técnicos sino del lado de los pilotos hemos hecho la elección correcta bueno, y por otra parte está feliz por el nuevo acuerdo entre su futuro excompetidor el alemán Sebastián Fetel y el nuevo conjunto inglés llamado Stone Martin bueno, una vez que fueron respondidas estas preguntas sobre el nuevo piloto español de escudería Ferrari Mattia Binotto también reconoció que está más que contento de que Fetel haya encontrado un asiento para la parrilla del año siguiente y bueno, esto fue lo que dijo estoy muy feliz, estoy contento por él como piloto, como persona y feliz por la Fórmula 1 en general porque creo que es mantener a Sebastián dentro del circo creo que es un gran desenlace final y bueno y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice que hace Caran Driver que dice así ¿crees que Ferrari ha acertado en el fichaje de Carlos Sainz? yo opino que sí porque creo que Sainz va a contribuir mucho para los urgentes éxitos que necesita escudería Ferrari el próximo año en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao